Un amplio operativo de seguridad se aprobó este lunes para recibir el segundo juego de la gran final. Las puertas del estadio Alejandro Morena Soto se abrirán a las 4 de la tarde y habrá más de 500 oficiales entre fuerza pública y privada. Que las puertas se abran desde las 4 de la tarde y no como fue la vez pasada que se abrieron a las 5 y esto le va a permitir a la gente entrar con más calma porque hay una respectiva revisión. Va a estar fuerza pública requisando pues obviamente a la gente que no ingrese con objetos no permitidos. Los boletos saldrán a la venta este martes y solo estarán disponibles en la página web por lo que se eliminaron las entradas físicas. Estamos viendo 100 horas de la mañana porque sabemos que con la experiencia que ya tuvimos para el partido anterior, esa taquilla en 3 horas se puede estar vendiendo perfectamente. El valor de las entradas será el mismo de la final de segunda fase entre los 12 mil colones como la más cómoda y los 52 mil colones como la más cara. Si las aficionados que compren las entradas únicas exclusivamente en el sitio oficial para que no se vea envuelto en una estafa como la que le pasó a una serie de aficionados que recibimos acá el día sábado pasado. Los manudos esperan 18 mil personas en el estadio y casi 200 millones de colones en taquilla.